El actor sugirió haber trabajado con el abusador y le mandó este mensaje a su colega. Ahora que Carla Souza decidió romper el silencio y confesar que fue víctima de violación a manos de un director de cine, Luis Gerardo Méndez terminó confesando que él ya ha trabajado con el presunto agresor. El intérprete mostró su apoyo a Carla Souza con quien compartió créditos en la cinta Nosotros los nobles y con la que además ha forjado una sincera amistad. Fue en su cuenta de Twitter, que el protagonista de Club de Cuervos le mandó un mensaje de solidaridad a su colega y además reveló que cuando trabajó con dicho director vio señales que en su momento no entendió. Este es el revelador mensaje de Luis Gerardo. He estado muy cerca de Carla Souza en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente. Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos. Cabe mencionar que el actor tampoco reveló el nombre del presunto violador, pues afirmó que su compañera tiene razones muy complejas para callar esa información. Por ahora, Gustavo Loza ha sido señalado por Televisa como el responsable y decidió terminar cualquier lazo profesional con el cineasta. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte.